Hola, mi nombre es Lilian Medina Catalán, abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad del Quisco. Hoy vamos a hablar de las infracciones a la normativa en materia de construcción, principalmente las infracciones consagradas en la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Tenemos que tener claro que para efecto de construir debemos dar cumplimiento a la normativa que rige la materia y además a los instrumentos de planificación comunal como es el plano regulador comunal. Dentro de las infracciones que se consagran en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción se encuentran las contempladas en el artículo 1.3.2 de la ordenanza que establece como infracción sancionable con multa la ejecución de cualquier obra de construcción en contravención a esta ordenanza, ejecución de obra sin permiso de la Dirección de Obras Municipales, adulteración de planos, especificaciones y demás documentos de una obra aprobada por la Dirección de Obras o por servicios que correspondan y cumplimiento por parte del propietario o profesional de las instrucciones o resoluciones de la Dirección de Obras, negar el acceso a los funcionarios de la Dirección de Obras, revisor independiente o inspector técnico de obra, cambiar el destino de una edificación sin permiso, falta de profesionales competentes responsables de supervisión de construcción o inspección, ejecución de una obra diferente a los planos, especificaciones y demás antecedentes del permiso aprobado. Estas infracciones, sancionadas a través de multas que son aplicadas a través del juzgado de policía local respectivo. Además, dentro de las infracciones que están contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcción, tenemos el tipo penal contemplado en el artículo 138 que establece el delito de loteo irregular, que sanciona con penas que van desde los tres años y un día a diez años al propietario, loteador o urbanizador que realice actos o contratos con la finalidad de transferir el dominio en contravención de lo dispuesto en este párrafo, es decir, sin entregar, por ejemplo, los trabajos de urbanización al loteo. Además de esta infracción, tenemos que tener claro que cuando se contraviene la Ley General de Urbanismo y Construcción o la ordenanza, el director de obras podrá decretar la paralización de las obras que están en construcción contrarias a lo establecido en la ley o sin permiso, por ejemplo. Además, como sanción se establece en la Ley General de Urbanismo y Construcción, la posibilidad de que las obras puedan ser demolidas. Esto ocurre cuando, a petición del director de obras, el alcalde puede decretar la demolición en los siguientes casos. Cuando hay obras en disconformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcción, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción o a las ordenanzas locales. Cuando además puedan haber obras fuera de la línea de cierro o en bien nacional de uso público sin autorización. Obras sin garantías de seguridad o salubridad o que amenacen ruina. Obras ejecutadas en disconformidad a las autorizaciones señaladas en la ley que no se hubieran demolido el vencimiento del plazo estipulado. Acá lo importante es que una vez dictado el decreto de demolición, esta demolición se hace a costa del propietario y en el caso que el propietario no demuela dentro del plazo que se establezca en este decreto de demolición, el municipio podrá realizar las obras de demolición con cargo al propietario, pudiendo requerirle los costos asociados a esta acción.